Bienvenidos a Aulas Web Formación. Lo que vamos a ver hoy es cómo incorporar o incrustar un vídeo dentro del aula. Vale aclarar que Aulas Web Formación, Aulas Web Grado, Aulas Web Postgrado comparten la misma interfaz. Esto quiere decir que la forma de incorporar un vídeo es la misma. Lo que primero debemos hacer es seleccionar el área donde vamos a incorporar nuestro vídeo. Nosotros lo vamos a incorporar dentro del mosaico número 2. Como podemos ver dentro del mosaico número 2 lo único que tenemos hasta el momento es una imagen. ¿Cómo vamos a hacer para incorporar nuestro vídeo de YouTube a nuestro espacio de trabajo? De la siguiente forma. En la parte superior encontramos el botón que dice modo de edición. Este modo de edición tiene que estar activo para poder incorporar el vídeo. Activamos el modo de edición y nos vamos al mosaico 2 donde queremos incorporar el vídeo. Como podemos observar en la parte inferior encontramos la posibilidad de añadir una actividad o un recurso nuevo. La clickeamos para poder abrir el panel de recursos que podemos utilizar y se nos despliegan todos los recursos que vamos a poder incorporar dentro del espacio de trabajo. Nosotros el recurso que vamos a utilizar ahora para incorporar e incrustar nuestro vídeo va a ser el recurso área de textos y medios. Lo clickeamos dos veces y se va a desplegar la siguiente pantalla. En esta pantalla podemos incorporar el título, un título a lección que haga referencia a nuestro vídeo. Yo en estos momentos no le voy a agregar ningún título, sino simplemente voy a mostrar los pasos de cómo incorporar el vídeo. Si clickeamos en el botón de la flecha que mira hacia abajo, se nos despliegan otras posibilidades de cómo incorporar nuestro vídeo. Nosotros lo que vamos a utilizar es el recurso de HTML, que es el botón que se encuentra más abajo, al final. Si lo clickeamos, se nos aparece un código, que este código no lo vamos a utilizar, simplemente lo seleccionamos y lo eliminamos. Ahora lo que debemos hacer es ir a YouTube, donde se encuentra el vídeo que necesitamos incorporar al aula. Una vez que ingresamos al aula, encontramos nuestro vídeo. En la parte inferior encontramos un botón que dice compartir. Si lo clickeamos, se despliegan las posibilidades y las opciones que tenemos para poder compartir nuestro vídeo. Nosotros lo que vamos a hacer es insertar el vídeo dentro del aula. Para eso, clickeamos el botón que aparece al comienzo, que dice insertar. Ahí se nos aparece un código, que es el código que vamos a necesitar para incorporar al aula, para que se vea nuestro vídeo. Para eso hacemos copiar, copiamos este código, y volvemos al aula y pegamos el código que nos trajimos de YouTube. Pegamos el código. Una vez pegado el código, lo que les recomiendo es que los valores que aparecen en la fila al principio, los modifiquemos. ¿Por qué? Para que el vídeo tenga un mejor tamaño, para que se pueda ver mucho mejor. Yo les recomiendo que donde dice 560 y 315, estos valeros los cambiemos. El de 560 lo llevemos a 860. Y para hacer eso es borrar simplemente el 5 y ponerle un 8. Y el de 315 llevamos a 415. Hacemos lo mismo, borramos el 3 y agregamos el 4. Una vez que hicimos estos cambios, nos vamos a la parte inferior de la pantalla, donde dice guardar cambios y regresar al curso. Volvemos a nuestro curso y ya el vídeo se encuentra dentro del espacio que nosotros necesitábamos llevar el vídeo. Ya el vídeo está incrustado. Ahora, ¿qué ocurriría si nosotros necesitamos que el vídeo aparezca antes que la imagen de los alumnos? Simplemente nos posicionamos arriba del vídeo y lo arrastramos y lo llevamos por arriba de la imagen. Ahí el vídeo ya ha quedado arriba de la imagen, como pueden ver. Y ha quedado en una nueva posición. Espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!